Muchas gracias por continuar en sintonía de deportivos por la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Vamos a hablar ahora de softball y de la segunda edición de la liga interbancaria que se va a disputar en las excelentes condiciones que brinda Zona Deportiva. Para ello me acompañan esta noche en el set Fernando Garay, que es representante de Zona Deportiva. También me acompaña Melvin Silva, del equipo del BAC, que va a ser uno de los animadores de esta contienda. Y por supuesto también está conmigo Manuel Andino, que va a estar también representando al equipo de BDF. Vamos a iniciar con Garay, ya un viejo conocido en la pantalla de VozTV. Garay, un éxito total realmente la primera edición de lo que fue esta liga interbancaria. Para Zona Deportiva tienen las mismas expectativas de éxito para esta segunda edición. Bueno, gracias por la invitación. Las expectativas que nos hemos planteado para esta segunda liga tienen un alto perfil. Tenemos más instituciones bancarias, dos casas financieras, jugaremos viernes y sábado. Entonces nosotros como Zona Deportiva queremos ir subiendo y subiendo, ser mejores cada día como Zona Deportiva. Por eso este año la segunda liga interbancaria la estamos haciendo, como dicen popularmente, tirando la casa por la ventana. Por eso hemos invitado a los representantes de los bancos para que ellos le den un mayor realce a esta liga. Garay, ¿cuándo inicia la liga y cuántos equipos van a estar jugando en la misma? Y también que nos mencione cuáles son. Nosotros, Dios primero, si lo permite, estamos para el 10 de noviembre, viernes. Se jugará la liga viernes y sábado. Tenemos siete instituciones bancarias, FDL, BAC, Credit Fácil, Bancentro, Ficosa, BDF y Banco de Fomento. Bueno, están ya prácticamente definidos todo para arrancar el 10 de noviembre. Tenemos por acá a Melvin Silva del equipo del BAC. Aquel es uno de los animadores también de esta liga. Yo recuerdo que la temporada pasada me dijo vamos a llegar a la final y llegó el BAC a la final. Para esta temporada van con el mismo objetivo, Melvin. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues sí, Justin, la verdad que siempre nuestro propósito es llegar siempre a la final, ¿verdad? Y esperamos lograrlo este año y ser campeones. Como te lo dije el año pasado, lamentablemente no lo pudimos hacer, pero este año sí creemos que vamos a ser campeones. Hay deporte, hay amistad, hay recreación, pero esto es bueno también. Ustedes conviven con otros trabajadores de sus instituciones. Es una recreación muy sana y se está haciendo deporte, que es importante. Pues para serte honesto, sí, fíjate, he conocido bastante a Andino, a la gente de la FICE, incluso BAMPRO. Sí, la verdad que sí, nos llevamos bastante bien y pues no hay que menospreciarlo, ¿verdad? Ellos también tienen bastantes jugadores buenos, de calidad. Creo que este año va a ser más competitiva la liga y pues esperamos que todo el mundo, incluyendo a los colaboradores de cada banco, lleguen a apoyarnos. Ahí vemos en pantalla lo que fue la gran final del torneo pasado disputada en zona deportiva, que fue entre BAMPRO y el equipo del BAC. Por acá tenemos también a Manuel Andino, que viene en representación de BDF. Manuel, ustedes también esta temporada seguro quieren llegar hasta esa instancia, hasta la gran final. Buenas noches. Buenas noches, pues gracias por habernos invitado. Bueno, pues igual, ¿verdad? Estamos con el propósito de llegar a la final, posiblemente enfrentarnos con BAC. Como decían, pues esta liga ha servido de interacción entre todas las instituciones financieras y entre las diferentes personas que elaboramos en el banco. O sea, hemos tenido la oportunidad de relacionarnos entre todas las personas que elaboramos en las diferentes áreas de cada uno de los bancos. ¿Cómo está el equipo del BDF? Cuentan ustedes con buenos peloteros para poder estar en esta liga que es bastante competitiva también. Así es, pues nuestro equipo ya es un equipo de años. Ya tenemos prácticamente cuatro años jugando juntos todos. Hemos reforzado uno que dos peloteros nuevos y pues vamos con la visión de ganar el campeonato. Podemos trasladarle la pelota a Garay. ¿Cuánto va a ser el tiempo de duración de esta liga? Y si pueden mencionarnos más o menos los premios, los incentivos para los peloteros, ¿qué se pueden ganar? Bueno, la liga tendrá una duración de tres meses, son dos vueltas. Lo tenemos en el impasse de diciembre. Entonces nosotros arrancamos en este mes de noviembre, jugamos lo que es enero y en febrero. Tenemos siempre los lideratos, la premiación de los lideratos individuales, campeón, subcampeón y algún premio sorpresa que va a estar dando zona deportiva. Bueno, ahí está. Ese premio sorpresa tiene que ser bastante bueno. Se ha integrado ahora también por acá Juan Padilla de Credifácil. Ellos también van a estar participando en este torneo. ¿Sus expectativas? ¿Están debutando? ¿Será la primera vez? Bueno, buenas noches. Antes que todo, gracias por la invitación, ¿verdad? Y parte del equipo es fomentar el deporte a parte de lo laboral. También convivir un poco con las expectativas que ellos tienen de crecimiento ante la institución, de sus labores deportivas. Y sí, un nuevo equipo, está en formación. Y pretendemos ir juego a juego. La verdad es que es importante fomentar dentro del ámbito laboral la disciplina y dar como un espacio. Un espacio para que dentro del crecimiento que tiene uno profesional, pues tenga su espacio de diversión. Y así, pues, como le digo, enfocarse también en ayudar y apoyar, pues, como la institución lo hace con uno. Igual, pues, uno con la institución, pues, estamos en formación y vamos a hacer la lucha, juego a juego. ¿Están emocionados? Me imagino que desde afuera se ve un poco esta liga y uno dice, quiero participar, quiero estar ahí. De hecho, se convocó a 20 jugadores y la mayoría, pues, son nuevos, nuevos de toda la área, se invitó a toda la área. Algunas subversales, pues, pusieron jugadores, pero por distancia también no convergen con el horario de juego. Pero sí, están disponibles, están dispuestos siempre. Y sí, alegres. ¿Cómo se encuentra el back, Mariko? Vos que siempre sos ahí muy enérgico. ¿Qué les podés decir, un mensaje a los otros equipos y a los peloteros ahí? No, pues, la verdad es que en el back siempre está el entusiasmo de participar en estos torneos, pues, hay mucha gente que le gusta. De hecho, la liga de nosotros es una de las más grandes, considero yo, ¿verdad? Es la interna, ¿no? Sí, exacto, es la interna. Es bastante divertido, bastante ameno. Y hay bastante gente desde el banco, incluso de fuera, llegan bastante a ver. Y siempre está, pues, el entusiasmo de participar en estas ligas. Caray, ¿algo más que querrás agregar? ¿Algo más que querrás decirle? Cuando vemos allá uno de los banners que Zona Deportiva tiene, segunda liga interbancaria de softball. Arranca el viernes 10 de noviembre, 6.45. Me imagino que vas a tener un acto previo, ¿no? Sí, vamos a tener una inauguración de alto perfil. Y vos sabes que nosotros, ahí en Zona Deportiva, como tenemos siempre los eventos, la llegada de Padilla, cuando ayer estuvieron los Juegos Estrellas, los bandidos de un brazo. Siempre nosotros estamos como Zona Deportiva innovando. Y invitar a todas las instituciones financieras que están las puertas abiertas de Zona Deportiva para que se integren a esta liga interbancaria, que es excelente. Y bueno, y desearle suerte a todos los participantes. Así es que gane el mejor. Muchas gracias tanto a Melvin, por supuesto también acá a Juan Padilla de Credit Fácil. Y también a Manuel Andino, que estuvo compartiendo con nosotros esta tarde. Y le estaremos dando el seguimiento a esta segunda liga interbancaria de softball en Zona Deportiva. Así vamos a una nueva pausa comercial. ¡Gracias!